La verdad que es importante contar con este proyecto de refuncionalización en la importancia que genera ampliar las capacidades de atención de la comisaría en la zona de Sierra Grande, particularmente con la importancia que tiene este tipo de políticas públicas para el Estado ornerino y en consonancia con las posibilidades de mejorar la atención hacia todos los ciudadanos de la ciudad. Así que esta es una política sostenida, la viene teniendo el gobierno de la provincia. Así que agradezco mucho la colaboración y la participación en todas las gestiones que ha hecho la Secretaría de Gobierno a través del subministro Rodrigo Buteler y obviamente a través de las gestiones de la Ministra de Seguridad y Justicia la doctora Betiana Miller. Así que celebramos mucho este espacio y la posibilidad de lograr la refuncionalización de ese espacio para lograr mejor atención y capacidad para la ciudad de Sierra Grande. Es un momento muy importante para Sierra Grande porque justamente es un proceso que hoy estamos pulvinando a partir de la posibilidad de refuncionalizar un espacio físico y adaptarlo para un lugar de atención, de mejorar la atención a las personas, mujeres, géneros y diversidad, víctimas de violencia y que necesitan una atención especial con equipos técnicos dedicados especialmente a eso. Hoy actualmente funciona en la comisaría una oficina especializada y trabajando en la temática, pero siempre estuvo el compromiso, estuvo el compromiso de la gobernadora Arabella Carreras de poder generar este espacio específico y único para poder atender esta situación. Gracias por ver el video.